Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo rompió relaciones diplomáticas con Israel, relaciones que el mismo régimen había reanudado con el Estado judío en el 2017, una década después de su retorno al poder. Es al gobierno fascista y genocida de Israel que está aplicando políticas de exterminio contra pueblos grandes, valerosos, valientes, pueblos dignos, con los que nos hemos hermanado siempre. Nicaragua tomó la decisión en solidaridad con Palestina debido al nuevo episodio bélico que enfrentan esos dos países asiáticos desde el 7 de octubre de 2023 tras un bombardeo del grupo terrorista jamás contra Tel Aviv. Sobre Israel, el régimen de Managua se refiere como genocida y fascista. La crítica surge de una tiranía acusada de crímenes de lesa humanidad desde el 2018. En ese contexto, Ortega dejó sin efecto el nombramiento de Oscar Cubas Castro como embajador de Israel, cargo que ocupaba desde el 11 de abril de 2019 y que extrañamente desempeñaba como concurrente desde Managua. Con esta decisión, Nicaragua vuelve a querer tomar protagonismo en un conflicto internacional y colocarse del lado de países como Irán, uno de sus aliados reconocidos por la violencia contra su pueblo. Teherán además atacó a Israel el 1 de octubre con misiles balísticos, respondiendo a la invasión terrestre en Líbano ordenada por Benjamín Netanyahu para perseguir a Hezbollah, milicia libanesa respaldada por Irán. En respuesta a los asesinatos del líder de la milicia libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah y a un alto comandante de la Guardia Revolucionaria iraní en Beirut, así como el líder palestino de Hamas, Ismail Haniyah, en Teherán por parte de Israel. Tras este ataque iraní, el ejército israelí reportó que la mayoría de los misiles fueron interceptados. Daniel Ortega, con este hecho se posiciona con Palestina en esta escalada en Medio Oriente, lo cual nos sorprende ya que desde que se desató el nuevo capítulo del conflicto armado, el dictador nicaragüense ha tomado partido. A la juventud norteamericana levantando la protesta, la condena al genocidio que se está cometiendo en contra del pueblo palestino. Y se multiplica la protesta no solamente en los Estados Unidos, sino que en todos los países de nuestro planeta. Los pueblos no pueden aceptar, no pueden entender que se esté cometiendo un genocidio con la participación de los poderes de los imperios. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Régimen de Ortega rompe relaciones con Israel. ¿Cómo afecta esto a Nicaragua? En esta edición analizamos la más reciente movida diplomática de la dictadura y sus consecuencias de cara a la comunidad internacional. El sábado 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas, que opera desde Palestina, perpetró un ataque sorpresa contra Israel. Ese día murieron 1.200 personas, en su mayoría civiles. Esa operación reavivó el conflicto armado en Medio Oriente, que en 371 días ha dejado 41.870 víctimas mortales, más de 97.000 heridos y 1.900.000 desplazados. Las consecuencias de una guerra de antaño que toma fuerza a raíz de las últimas acciones bélicas en esos países. Ha habido llamados de un alto al fuego inmediato y permanente, pero lo único que se ha logrado son algunas treguas. El número de rehenes y los bombardeos no se detienen. Han sido 12 meses de ataques, destrucción y desplazamientos. La mediación no ha logrado encontrar puntos comunes y los más afectados han sido civiles de ambos lados. La situación en Medio Oriente ha empeorado. Israel ya no solo dirige ataques contra Palestina, sino que también ha bombardeado otras zonas como Libia, Siria, Yemen e Irán, con el objetivo de desarticular a todos los grupos terroristas que cuentan con la protección de esos países. Aplicando crímenes de guerra, por eso decimos gobierno fascista, genocida, criminal de guerra. Hemos condenado, hemos repudiado, hemos rechazado desde el Parlamento nicaragüense. Y se ha pedido al presidente de la República que rompa relaciones con ese régimen fascista, genocida y criminal de guerra. En medio del conflicto, Nicaragua decidió poner fin a las relaciones con Israel. Empezó con una simulación de petición legislativa. En la Asamblea Nacional, que Ortega y Murillo controlan como un kinder, aprobaron primero una declaración y una supuesta petición a los patrones para que rompieran los vínculos diplomáticos con los judíos. Respetamos al pueblo israelí que demanda el cese de esta masacre, barbarie y crímenes que comete el nefasto gobierno y ejército sionista. Acto seguido, Rosario Murillo solicitó a la Cancillería de la República acatar la solicitud del Parlamento. Y este lunes se oficializó la salida del embajador nicaragüense en Tel Aviv. Regímenes imperialistas y colonialistas de lo que llaman primer mundo. ¿Qué clase de primer mundo? Política de exterminio. Para el secretario de Relaciones Internacionales de la Unión Democrática Renovadora, Héctor Mayrena, la declaratoria del régimen es hipócrita. En mi opinión, este gesto de la dictadura de los Ortega y Murillo es básicamente un gesto hipócrita. Ciertamente, Israel está cometiendo crímenes en la franja de Gaza, pero también hay que decir que Israel fue víctima de un ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre. Y en lo personal, yo condeno estos ataques terroristas de Hamas contra ciudadanos en suelo israelí y también condeno los crímenes que está cometiendo Israel en una respuesta absolutamente desproporcionada contra esos ataques. Condenar los ataques de Hamas contra ciudadanos israelitas no nos hace enemigos de la causa palestina, causa por lo demás justa. Y condenar los crímenes que está cometiendo Israel no nos convierte en antisemitas. Lígan Robelo, miembro de la Asociación Cívica por la Democracia, asume esta ruptura como un interés del régimen nicaragüense de ataque contra Estados Unidos y países de Europa que se han posicionado del lado de Israel. Quiere moralizar la guerra, dice. Nicaragua, bajo el régimen de Ortega, ha utilizado los conflictos internacionales como una herramienta para fortalecer su retórica antiimperialista y ganar aliados entre aquellos países que se oponen al liderazgo de Estados Unidos y Europa. Este tipo de maniobra diplomática no solo refleja un alejamiento de las políticas internacionales de consenso, de búsqueda de diálogo, de construcción de paz, sino que también sirve para reforzar el control interno del país bajo el régimen de Ortega, ¿no? Distrayendo varias cosas, la atención al público, la comunidad internacional sobre las apelaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo, que han ocurrido y que ha ejecutado el gobierno de Ortega que por eso está acusado de crímenes de lesa humanidad. Entonces la estrategia de Ortega, tanto de salirse de la OEA como romper relaciones diplomáticas con Israel, es parte de su creciente aislamiento regional e internacional buscando eso, el apoyo de un bloque de países con tendencias autoritarias y retóricas antioccidentales. Reiteramos nuestra exigencia para el cumplimiento de todas las resoluciones de las Naciones Unidas para la creación del Estado de Palestina como un Estado libre, soberano, independiente y autodeterminado. Ortega y Murillo, quienes han desoído las resoluciones de Naciones Unidas que le exigen parar la represión contra los nicaragüenses, ahora, usando a la ONU, demandan a Israel acatar las recomendaciones de la Organización de Derechos Humanos. Y se solidariza con el pueblo palestino mientras que en Nicaragua la dictadura ha cometido crímenes de lesa humanidad. Y guardando las distancias, está haciendo lo mismo que ha hecho Israel con el pueblo palestino. La dictadura de los Ortega Murillo lo ha hecho con nuestro pueblo. Es decir, asesinar personas inocentes, encarcelar personas inocentes, en fin, crímenes de lesa humanidad. Y en esto, en que la dictadura pretende aparecer como solidaria con el pueblo palestino, obviamente está siendo parcial, por un lado, pero por el otro lado, está intentando proyectarse ante el mundo como un gobierno defensor de los derechos humanos. Nicaragua debió haber adoptado una política, puede ser, más moderada o constructiva. No lo sé. O sea, Nicaragua actualmente tiene una dictadura que ya fue genocida, que sigue siendo violenta, que es represiva y que hace que su pueblo huya del propio país. Puede ser que en lugar de haber roto o romper, mejor dicho, relaciones con Israel, podía abogar un cese al fuego, la protección de civiles en ambos lados del conflicto, como lo han hecho algunos que otros países, pero esta postura igual hubiera permitido a Nicaragua mantener relaciones algunas diplomáticas en las partes implicadas, pues preservando su capacidad, por decirlo así, como mediador o contribuir a la paz a través de los foros internacionales, como la ONU, etc. Ortega también busca sacarle partido a la situación en Israel para tratar de cobrar relevancia y así detener un poco el aislamiento que enfrenta. Encaezados por los gobernantes norteamericanos, los alemanes, los ingleses, los franceses. Al regresar, las consecuencias de la ruptura con Israel. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Al fascismo lo condenamos, lo repudiamos, lo rechazamos y nos hermanamos con los pueblos combatientes en Palestina. La dictadura nicaragüense apeló a un montaje para acabar con las relaciones diplomáticas con Israel. Este caso recuerda a la denuncia a la que se sumó el régimen del país centroamericano contra Alemania en la Corte Internacional de Justicia. la acusó la acusó de apoyar a Israel por venderle armas. Su queja no obtuvo ningún resultado. Y busca cómo figurar. Por eso se unió a la causa que abrió Sudáfrica contra Israel. pretendió acusar a Alemania supuestamente por estar apoyando al régimen de Israel cuando en verdad repito que está ella misma ha cometido la dictadura de los Ortega Murillo crímenes de lesa humanidad. Y así como han acusado a la a Israel y lo intentaron hacer con Alemania en la Corte Internacional de Justicia en cualquier momento la dictadura de los Ortega Murillo va a ser sometida a los tribunales internacionales por los crímenes de lesa humanidad que comete. Con esto Ortega acerca al país a regímenes totalitarios y acelera su repudio. Romper relaciones con Israel es una declaración diplomática de alto impacto que básicamente lo que hace es como alinear a Nicaragua a los países o mejor dicho con los países que respaldan la causa palestina especialmente obviamente los que adoptan una postura crítica hacia Israel como Irán Turquía y Venezuela a nivel diplomático esta decisión lo que puede hacer es incrementar el aislamiento internacional de Nicaragua ya afectado por sanciones y condenas globales por violación de derechos humanos desde el 2018 ¿por qué? porque básicamente la ruptura de relaciones con Israel no tiene un impacto económico directo y significativo obviamente para Nicaragua ya que los vínculos comerciales entre ambos países pues básicamente eran mínimos sin embargo lo que sí es que agrava la ya deteriorada imagen de Nicaragua en la comunidad internacional particularmente entre los aliados de Israel que básicamente son Estados Unidos y algunos países pues que forman parte de la Unión Europea quienes critican la deriva autoritaria del régimen de Ortega es contradictorio además básicamente lo que pasa es que esto no deja de ser una estrategia más por parte del régimen de Ortega para presentarse como un defensor de los pueblos oprimidos a nivel global distrayendo de las operaciones a los derechos humanos y la represión interna que vive el país el intercambio comercial con Israel era raquítico los datos de 2022 apuntan a que las exportaciones de Nicaragua en ese año alcanzaron los 763 mil dólares los productos que salieron del país fueron tres tabaco enrollado café y licor fuerte en Líbano en tantos grandes valiosos y valerosos pueblos amenazados hoy aparte de la destrucción y el genocidio en Palestina en Líbano otros grandes y valerosos pueblos amenazados por el fascismo por el genocidio las políticas genocidas del sionismo del gobierno de Israel hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com diagonal donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio